Mi querida Laura, esta noche desde, por supuesto, Xochimilco, un lugar en donde resguarda mucha historia, pero sobre todo un lugar tétrico, en donde es uno de los más famosos, por supuesto, de la República Mexicana, que es la Isla de las Muñecas, Laura. Así es, pues estamos en este canal muy famoso, muy bonito de día, pero de noche es otra cosa, señores. Y el día de hoy, pues vamos a la Isla de las Muñecas, donde guarda, pues, algo místico, el cual vamos a ir a averiguar en esta noche. Así que no te lo pierdas, por supuesto, gran cierre, temporada número 18, 2023, La Depuración, a través de esta, tu programa favorito de octubre, Voces del Más Allá, porque las voces, sí, señores y señores, esta noche se manifestarán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy contenta de estar en esta investigación, que, pues, venimos a un lugar místico, con algo de historia, María, porque, pues, venimos viendo que son bastantes canales, este, si la gente piensa que a veces como que nada más es un canal, no, es bastantes canales, está muy grande, tiene su historia, su recorrido, pero también su lado paranormal, déjame decirte. Ay, perdón, ¿estás escuchando ruidos o qué? No, por la toma, lo que pasa es que, comenta Max, que hay una, como que se deslumbra en el camino, pero, no, no pasa nada. Ok, va. Adelante la auto. Sí, se siente también actividad paranormal, déjame decirte, siempre donde hay bastante agua, es un foco de actividad paranormal. Por supuesto. Y más con las concentraciones, el paso del tiempo, este, gente que se ha ahogado también aquí, y la historia de, de la historia de la, de la isla de las muñecas, a donde nos dirigimos, y se empieza a sentir una energía media extraña, si te fijas, va cambiando la, la vibración, y pues, vamos a ver qué nos vamos a topar. Pedro, de entrada te puedo decir que sí hay actividad en este lugar, y pues vamos a ver con qué nos vamos a ir encontrando, topando, y pues, a ver ese lugar emblemático y pues místico. Es correcto, Milau, Milau, como tú lo mencionas, ya lo, ya lo dijiste, nos dirigimos hacia la isla de las muñecas, un lugar que guarda una leyenda que nuestro querido Emanuel nos compartirá más adelante, pero que también, aparte de eso, guarda una de las leyendas también más icónicas, y yo creo más representativas de nuestro México actual, que ahorita voy a saludar a mi buen Emanuel Patiño, que también esta noche nos acompaña. La temperatura, ya la estoy sintiendo muchachos, empieza a bajar bastante, no, no, posiblemente llegando, sintamos un poco más, un poco más de frío, pero nos encontramos precisamente dentro de los canales de Xochimilco, aquí en la ciudad de México, porque, bueno, muchísimos investigadores, mucha gente que se dedica al fenómeno, ha venido a investigar, hemos visto también, hemos escuchado más bien y visto de viva voz testimonios que guardan aquí también muchas historias, pero sobre todo fenómenos que también nos narran que hay mucha actividad paranormal, y bueno, pues definitivamente este programa, cumpliendo 18 años, no podíamos dejar pasar la oportunidad de visitarlo, y bueno, pues ya estamos a unos cuantos minutos de ingresar a la isla, ahorita nos vamos trasladando en una trajinera maravillosa, que ahorita voy a saludar a mi buen Max también, que nos está haciendo este recorrido, y bueno, Emanuel Patiño, buenas noches, qué gusto saludarte amigo, y mencionábamos de leyendas, mencionábamos de historias en este lugar, y en estos canales fabulosos, que tienen unas vistas preciosas en la noche, que, híjole, debía de ser maravillosa, pero de noche creo que todavía luce más que espectacular la vista, pero mencionaba una leyenda, parte de la isla de las muñecas, es una leyenda que precisamente en este mes de octubre que estamos por culminar, se hace una obra precisamente de una de las leyendas más importantes de México, Ema, qué gusto saludarte, cómo estás, buenas noches. Muy buenas noches, querido amigo, querido auditorio, como bien lo dices, un lugar emblemático en el corazón del país, un lugar que, pues, guarda y encierra demasiado misterio, demasiado misticismo, antes de empezarte a contar, me gustaría comentarte, veníamos en el trayecto, y Laura venía aquí a un costado mío, y claramente escuchamos a lo lejos un sollozo, un lamento, y es precisamente de esta leyenda que tú hablas, la leyenda de la Llorona, lugar emblemático xochimilco. Así es. Hay varias leyendas, varias versiones de las que la gente habla sobre la leyenda de la Llorona, lo que sí te puedo decir es que, pues, el origen real de la Llorona se remonta a los años 1500, cuando una indígena de nuestro país se enamora de un español, y este precisamente, pues, al tener otro matrimonio, o utilizar o engañar a esta persona, a esta mujer con la que procreó hijos, en son de venganza hacia ella y demás, es que mata a sus hijos, y a partir de ahí empieza a deambular, empieza a vagar por varios lugares, por varias zonas del país, y sobre todo, pues, en los lugares donde hay agua. Y justamente xochimilco es uno de los sitios donde se le ha escuchado, se le ha visto. Te digo, una de las primeras reacciones que yo tuve hace unos minutos, junto con Laura, aquí está diciéndome que sí es cierto, no estoy loco, escuchamos clarito el lamento a lo largo, y no fue una, fueron dos veces las que se escuchó. Vamos a conocer la isla de las muñecas, como bien lo dices, que encierra otro misticismo, otra mágica leyenda del lugar, y pues vamos a ver lo que nos depara esta noche. Estamos listos, acabamos de llegar a la isla de las muñecas, y es el lugar, pues, al que nos vamos a dirigir en un momento más. Es correcto, es correcto. Si ustedes me lo permiten rápidamente, saludo, por supuesto, también a Miquela Ivette Loss, encargada de todo el material audiovisual, y también, por supuesto, al amigo Peri, que también esta noche nos acompaña. Y bueno, platicar rápidamente con nuestro amigo Max, que esta noche, pues, es nuestro encargado, nuestra parte importante de este viaje, que, bueno, es el encargado, por supuesto, y el responsable de traernos. Max, qué gusto saludarte, muchas gracias por este viaje maravilloso, ya estamos casi llegando a esta isla. ¿Qué te cuenta la gente aquí? ¿Qué has vivido tú con una experiencia que te deje a ti marcado como persona? Max, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Max, y bueno, la experiencia que he vivido aquí, pues, no sé si todos los compañeros lo han escuchado, pero sí se han escuchado lamentos de ahora sí que, supuestamente, pues, es la llorona. La verdad, pues, nada más son unos lamentos. No sé cuánta gente lo haya escuchado, pero, pues, sí es algo tenebroso. ¿A ti te ha tocado? Sí, 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 ha llegado el momento. Una sola ocasión, pero sí. ¿Es ese grito famoso de, ay mis hijos, o cómo tú lo has escuchado, Max? Porque hay ciertas teorías que cambian en ciertas entidades, porque se escucha por todos lados en México, pero que dicen que tiene diferentes versiones, varios, este, pues, que no es lo mismo lo que grita en ciertas partes. ¿Cómo lo has escuchado, Max? Bueno, es un lamento muy, muy lejano. No sé, no puedo hablar por los demás, como lo hayan escuchado, pero ahora sí que lo que yo escuché es un lamento muy, muy lejano y muy suavecito a la vez. Entonces, no sé si mis compañeros hayan escuchado algo diferente, pero sí es algo, pues, es un poco escalofriante. ¿Sí crees en el fenómeno? ¿Sí crees en el más allá? Sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues, lo he escuchado y entonces creo que sí existe. Max, pues, invitar a la gente, ¿no? Sí, claro. Que conozca esta maravilla que tenemos en nuestro país, que es Xochimilco, ¿no? Claro que sí, a todas las personas y a todos los que nos escuchan, pues, están invitados. El día que gusten es octubre y noviembre de Obras de Teatro de La Llorona. Max, muchas gracias. Gracias a ustedes y bienvenidos. Pues, ahí está. Ahí está nuestro buen amigo Max, que, bueno, pues, aquí ya nos está dejando en esta isla, amigos. Vamos a ingresar. Vamos a ver cómo, cómo, cómo está, sobre todo, aquí está, miren, la isla de las muñecas, la entrada, la entrada principal. Y nos está auxiliando el amigo Peri para poder entrar. Es una isla, literal, amigos. Aquí te vas. Es una, es una isla. Aguas con Ibé dijo. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias. Es una, es una isla. Este, vamos a, vamos a poder, este, apreciarla un poco. Ingresando prácticamente, aquí vemos ya las muñecas, vemos sombreros, vemos que están prácticamente por todos lados, en los árboles, en todos los arbustos, en lo que tiene toda esta, esta isla. Entonces, llama, llama la atención que la vivienda también aquí, Lau, es de una pequeña que fallece, pero que posteriormente entra en estos, en estos muñecos. Estos fenómenos se dan, Lau, cómo es, cómo es que ocurren que pequeños atraigan a estos muñecos y que cobren, y que cobren vida, Lau. Sí, porque hasta en películas holidenses lo hemos visto. Sí, a eso voy. Este, mira, una alma, un espíritu intranquilo, un ente, puede entrar en este tipo de juguetes, vaya. Hacemos una mención como Annabelle, muñecas malditas, porque obviamente una entidad entró y se posicionó, o se posesó, más bien, tomó, digamos, ese objeto para habitar dentro de. Y sí, efectivamente, en esta isla sí hay algo de manifestación energética. Te voy a decir, la primera es la acumulación de la vibración de todas las muñecas. Cada una trae una frecuencia en cuestión de que ella tuvo una dueña. Entonces, al ser acumulada, pues obviamente ya tiene acumulación de energía. Y estar todas juntas, abren un campo vibratorio alto. Ahora, de la nena que se habla, sí se aparece aquí, porque tiene lo que viene siendo atracción a todas las muñecas. Y se puede sentir su energía. Esta pequeña, sí se siente en este lugar. Déjame decirte, que sí anda en este lugar, sí se aparece, pero no es totalmente que habite al 100%. Como que si apareces aquí y por los canales. Sí, también. Por donde la mataron. Aquí ya conectando con el lugar, ella ya llegó muy tarde a este lugar, venía flotando. A ella la asfixiaron, la ahorcaron, le quitaron el oxígeno. ¿Qué pasó? Le quitaron el oxígeno, o sea, la ahorcaron y después la lanzaron a lo que viene siendo aquí al lago y se vino flotando hasta llegar aquí, a este lugar, donde quisieron rescatarla, ayudarla y por agradecimiento pues se aparece aquí. Mucho tiempo como que acompañó una persona que vivía en este lugar. después se desvaneció y la ves caminar en los canales a la niña. Esperamos que el día de hoy tengamos tal vez la fortuna de sentir su trigencia. Yo, digo, Emanuele, empieza a sentirse como del espaldito pero precisamente desde que veníamos la energía vibracional que se siente aquí es pesada, densa, es este, te llega a erizar, o sea, algo que ocurre en la... es por el mismo suceso que pasó hace muchos años con el fallecimiento de esta nena y pues obviamente se quedó abierto como el halo de la muerte en este espacio. Pero es lo que te iba a decir, o sea, la nena posiblemente anda aquí pero siempre la energía todavía más. O sea, como que no solamente ya se ha acumulado la nena, posiblemente estas muertes que tú mencionas, la muerte, todo está en todos los canales, posiblemente que sea como el campo en el que... Exacto, me diste un punto que es el centro vibracional de estas energías que pues andan aquí en los canales de Xochimilco. Exacto, de hecho cuando veníamos por los canales yo vi la silueta de un hombre. Sí, lo dijiste, lo dijiste. Y sí, ahí andaba, era silueta de un hombre. Pero en específico, pues el lugar se siente pesado, denso, por lo mismo de los sucesos, pero también por la acumulación de energía de cada objeto. Ahora se está sintiendo lo que es una acumulación. ¿Empieza? Sí, se siente. Sí, 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 el escalofrío, amigos, el escalofrío aquí es algo especial y miren que hemos entrado a lugares fuertes, vibracionales, con un campo energético muy fuerte, pero aquí definitivamente desde que entras cambia, cambia radical el asunto. Manuel, ¿dónde está por aquí? Aquí, aquí. ¿Qué sentías tú? Porque te noto también así algo tenso como yo que estoy ahorita. Me empezó a dar un escalofrío, pero muy cañón, justo cuando empezó a hablar de los hechos que le pasaron a la niña, porque pues ahorita en un momento más les voy a contar la historia o la leyenda, pero fue como recrear ese momento y empecé a entender muchas cosas de lo que la leyenda cuenta y una de ellas es que justamente no se sabía cómo es que había muerto la niña y ahorita pues Laura nos acaba de decir cómo sucedió esta parte, entonces fue como un balde de agua helada, pero de la cabeza te vi a los pies, muy cañón, muy pesado y vamos apenas entrando, estamos en la entrada de la isla. Sí, apenas, apenas, o sea, el recorrido ni siquiera empieza amigos y esto ya se empieza, ya se pone a poner algo fuerte, pues si ustedes nos lo permiten compañeros ahí en las emisoras de TVR Comunicaciones viajamos a Boulevard Adolfo López Mateos. Bájalos, 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 bájalos. A ver, bájalos. Hay una energía aquí diferente, ya llegó, es fuerte. Sí, sí, sí. Sí, es, es, ay no sé, aquí está, aquí está. Está rara, está rara, mira, la siento agazapada, se siente como si fuera humana, pero extraña, agazapada, de este lado llegó, y se siente su campo, algo le llama la atención de nosotros, algo. Pero los gramos. Sí, llegó de este lado. A ver, Florita. De, de hecho, no llegando precisamente como que se viene una sondra de este lado. O sea, llegando inmediatamente cuando, cuando llegamos del propio canal y Max puso la trajera ya prácticamente hacia la entrada, se empezaron como a sentir movimientos del lado en el que tú estás mencionando. Exactamente, plantas, árboles, porque la isla está completamente llena de árboles. Sí, yo siento que le llama la atención la acumulación de energías por los objetos que hay aquí, porque ella es de mucho tiempo, muchos años. Yo creo que le ando calculando en energía vibracional de 30, 40 años, yo creo esto, porque se siente bien pesado. Pero esa energía se ve bien extraña y está rara porque su manifestación es que es como si estuviera sin ropa y se agazapa. Y lo que te estoy diciendo, siento que la niña aquí no está sola. No, de hecho no está sola. la rodea en ya varias energías, varias presencias, que les atrae el propio entorno y el propio lugar. Sí, pero sí, 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 se siente aquí alrededor. Sí. Ahorita sentí, cuando sentí, ¿qué es eso? Inmediatamente, pero sí, habla de que sí, sí fue corpóreo, sí fue cuerpo, pero sí rodea el hogar. Pero le gusta, porque se alimenta la energía de cada osqueta. Estamos de regreso, amigos de Voces del Más Allá. Muchas gracias a los compañeros de la cabina central de Cicelaya, Guanajuato. Ya vamos a ingresar, amigos, estamos a ingresar nuestra noche, ya nuestro guía nos dio el acceso. Y bueno, vamos a empezar por una de las cabañas en la que, pues, quiero primero dar la introducción, qué es lo que sucede aquí. Y bueno, pues también está llena de, llena de, de muñecas. Saludo a nuestro guío, mi tío Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, miro a este programa titulado Voces del Más Allá, desde Celaya, Guanajuato. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con un poquito de frío y susto. Sí, se está haciendo, ya está bajando la temperatura. Y más aquí, en el lugar donde estamos, se sintió un poquito más al momento de entrar. Cuéntanos, ¿en dónde estamos, Ezequiel? Ahorita estamos justamente en la cabaña donde vivía el señor don Julián Santana. Aquí donde todos ustedes están parados era su dormitorio. De hecho, se van a dar cuenta que la cabaña es muy pequeña. Él no tenía esposa ni tampoco tenía hijos. Entonces, por lo mismo, la cabaña es muy reducida en espacio. Solamente necesitaba su cama, la virgen que está por allá atrás, la radio, y muchos de los muñecos que ven aquí colgados, él los llegó a colocar. Muchos de estos tienen más de 50 años aquí en este mismo sitio. Mucha gente se pregunta, hay gente hasta del extranjero, Ezequiel, que nos escucha y que está también escuchando y viendo esta transmisión, ¿por qué tantas muñecas? ¿Por qué en esta misma cabaña, por qué tanta muñeca? Bueno, mire, la creencia popular acerca de la isla de las muñecas es que aquí habitan los fantasmas, los espíritus, y la idea original del señor Don Julián era totalmente lo contrario. Él esperaba que el espíritu de la niña que murió aquí fuera alejado con las muñecas. Entonces, él conseguía más y más muñecas para sentirse protegido del espíritu de la niña. Se habla precisamente de la leyenda urbana que esta niña después viene como a reencarnar o a venir por una de estas muñecas que de repente se ve y hemos visto también varias transmisiones de otros colegas que tienen movimientos aquí. De hecho, sí, hay muñecas que tienen un trasfondo como el que usted menciona y justamente en esta cabaña hay una de ellas. Es una muñeca muy especial. De hecho, en lo personal, yo he visto cosas extrañas con ella. Sí, es una de las que le podría decir que no tengo explicación de lo que pasa, y les podría jurar que es cierto. ¿Y esta aquí? Esta aquí, con nosotros de hecho. Es la muñeca que está atrás de esta. ¿Ella? Ella. ¿Ah, es ella? Sí. A ver, Lau. Y yo sí, ella, desde que entré dije... No despegabas la vista de allí, Lau. Sí, sí, sí. ¿Qué le ves a esta muñeca, Lau? Que sí ha sido... Mira, se siente el campo duratío. Sí, claro. Se siente de que sus ojitos incluso se han llenado a veces de agüita como estuviera cargada como si la energía de la nana entrara en ella y saliera. Es la que es... Ella se identifica con la energía de la muñequita y porque sus ojos pues parecen casi pues de un humano. Está como llorando. Sí, y sí. Lleva el nombre de Heli. Sí, pero es la que más le gusta y le llama la atención. Desde que entramos me estaba viendo la... de que sí tiene mucha acumulación vibratoria de la niña. Wow. ¿Esta entonces la has visto en movimiento, Ezequiel? De hecho, sí y tenía un punto o una observación más bien que hacerles. Se pueden dar cuenta que de hecho de toda la cabaña es la única muñeca que pareciera estar triste. Sí. De hecho, se le ven lágrimas. Si lo que haces apreciar se le ven lágrimas. Se ve muy grosa de la cara, del rostro, pero se le alcanzan a denotarle lágrimas. Hablando de la historia o de la leyenda del lugar, pues la historia nos narra que don Julián encuentra precisamente el cadáver de la niña, como ya te lo había comentado hace un momento, flotando a las orillas del islote. Entonces, él trató por todos los medios de salvarla, de ver pues si la encontraba con vida, de darle incluso pues respiración y resucitación y no lo consigue. Es uno de los traumas más grandes del señor. Inexplicablemente no saben de que murió la niña porque evidentemente como nos decía Laura en lo que pudo ver hace un rato, el cuerpo lo vinieron a tirar a esta parte de los canales. Sí. Don Julián se sentía atormentado como bien nos dice nuestro guía y pues el objetivo principal de las muñecas era sentirse protegido. Eso es indudable, ha sido indiscutible más sin embargo pues se empezó a llenar el lugar de muñecas que encontraban en la basura que la gente le empezó a donar y curiosamente pues no es esta la única muñeca de la que se cuenta o se dice que pues empezó a haber impregnación y que las muñecas pues cobraban vida, ¿no? Hay un dato curioso que no sabía y que desconocía y que nos acaban de comentar que pues las muñecas las usaba para sentirse protegido no solo sin el afán de que llegara a pasar lo que pasó y que es que muchas de las manifestaciones se han empezado a dar pues con estas muñecas es pues la parte esencial del lugar y pues vamos a seguirlo recorriendo de mano de nuestro guía para ver y ir desmenuzando todo el rompecabezas porque es un rompecabezas muy interesante sobre todo la recepción que tuvimos al principio y la evidencia que tuvo Laura en el hecho de algo que nos preguntábamos desde hace unos minutos atrás no saber cómo había ella muerto y ya por lo menos sí conocemos de dónde viene esta parte así que ah bueno complementando lo que acaban de mencionar de hecho la pregunta que me hicieron acerca de su de este momento en el vierge como tal no he visto el movimiento pero si una parte de los ojos que acaban de mencionar que se ven triste he observado que tienen cambio de color ahorita lo que van a observar y dentro de lo que la gente cuenta es lo que la gente más menciona que las muñecas no es que se muevan no es que corran no es que caminen sino que su vista es muy muy penetrante muy profunda en varias de las muñecas que están en el lugar muy bien pues vamos a continuar amigos gracias 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 Gracias. 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 Está pesado, de hecho, cuando empezó Ezequiel a hablar, vino un como susurro o murmullo de este lado. Muy claro, pero esperemos que igual y lo haya podido escuchar. Y fue justo cuando Laura empezó a enfocarse en el sitio. A ver, baja un poquito las luces, flaquita. Me queda claro en también, el vidrio es... Sí, claro. Es. Es... Canal. Claro que sí. Es un reflejo, es un cristal El cristal, sí Con reflejo como de espejito Pero, este, sí Dar los reflejos, más que nada Porque... No manches Cállate La energía de esa mujer, que te digo ¿Qué tenés? Se acercó, ¿verdad? Lo sentí Se acercó, aquí, aquí, esa mujer Es que, ¿sabes? Es que yo la vi reflejando Es que yo la vi reflejando Yo la vi en el espejo Yo lo vi en el espejo Al momento de lanzar el flash Se me hace, ¿saben? Es la que, no sé, recibió en la entrada Que es esta cosa Que se estaba escabullendo Sí No, manches, ¿no las vieron? Estaba en la esquina No, yo la vi Ay, güey ¿Pero en dónde? Ahí, en la esquina En la esquina estaba parada ¿Es en dónde? ¿No te captaba la cámara? Ajá, exactamente Que me dijo, y ve de la foto, estábamos Henry y yo aquí Y clarito Pues así era Ahorita Ivette y yo lo acabamos de ver de este lado Sí O sea, así Enfocó y ahí pasó Y es que yo vi el reflejo atrás de él En ese cristal Yo la grabé No sé si sale en el video Pero vi su rostro feo Sí, ahí en la esquina Sí Sí A ver ¿Qué pasa? Sí Sí Yo, o sea, le estuve grabando Espero que se haya salido Sí Se encañó No manches Y se encañó Pero sí estaba No estaba así No, no estaba así No, no estaba así Estaba como este de acá, mira Exacto Estaba como este de acá Vean la diferencia Sí Ahí está Laura, mira Justamente donde tiene la mano, Luis Sí Ah, sí, sí, está por fuera Sí Mira Mira, ahí está Justo la estás tocando Yo te dije es que ahí está Sí, sí Justo la estás tocando Wow Mira No, pero clarito Aquí la sentimos O sea, yo estaba con Jerry Y la sentimos aquí Así en el movimiento Le llama la atención a alguien Desde que llegamos Sí, ¿verdad? Alguien le llama la atención del grupo No sé quién sea Pero se agazapó en la hierba de la entrada Y ahorita que llegamos Dije, ahí, ahí se siente su energía Y ya empezó a acercarse Además, significa que se nos va a estar acercando Es muy fija Es muy fija Como lo mencionábamos Pero te cambias de posición Porque ahorita estábamos aquí parados Escucha Aguas con la araña Aguas con la araña Ay, cabrón Aquí arriba Es que tú vienes Está acá arriba, ¿no? Sí Bueno 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 No, ¿qué escuchas? Sí ¿Y es el cuarto del señor? Es el cuarto del señor Ha quedado dormido Sí Sí No, no, no Sí Gracias. Vamos a seguir explorando amigos. Pues a mí me llama mucho la atención estos randos. Las luces, la verdad es que no son normales. Aparte también, no hay ni siquiera viento para que la madera cruja de esa manera. Vamos a continuar este recorrido. Vamos a seguir recorriendo esta vista aquí en el corazón de esos randos, con estos randos inmensos. No sería imposible. Gracias. Buenas noches, ¿no, verdad? Sí, era bien, Ramón. Sí, sí. Buenas noches. Bueno, ahí ya van a estar investigacionándonos ustedes. Aquí está otra cabaña, amigos. Aquí es donde nos encontramos, de izquierda. Muy bien. Estamos en una de las cabanas principales de la isla. Aquí es donde se encuentra la muñeca principal que nosotros tenemos. Pero antes de enseñárselas, hay dos muñecos más que quisiera que vieran. Por ejemplo, esta muñequita que está aquí, la de rubia, es una muñequita que apenas nos trajeron. El señor que la donó decía que en el momento en el que la recogió de la calle, tenía abierta la boca y salivaba. De hecho, se van a dar cuenta que la boca la tiene totalmente pegada. Es una sola pieza. Y también incluso hay un video donde el señor está dando su relato y en el momento que está grabando, la muñeca abre la boca. De este lado también tenemos otro muñeco. Este muñecito que ven aquí tiene un nombre que se llama Fausto y nosotros lo nombramos así. Lo curioso de él es que hace unas semanas también una muchacha iba entrando aquí sola, se pueden dar cuenta que la cabaña es algo pintoresca, le llamó la atención, vino a tomar fotografías y ella comenta que las veladoras que tiene adelante Fausto se las empezó a tirar. De hecho, la muchacha salió asustada preguntando qué tenía que hacer, si recoger las veladoras, si pedirle perdón o pedirle algo a Fausto para que la dejara en paz. Y la muchacha salió muy asustada de aquí. Y la tercera muñeca que quiero enseñarles, de hecho la más importante en toda la chinampa, es la muñeca que se llama Agustinita. Agustinita es muy especial porque don Julián, al no tener hijos, ella la encuentra un 28 de agosto, un día de San Agustin, y cuando la recoge él le empezó a decir que era su propia hija e incluso que estaba viva. Es la que vemos de color este de vestido rosa. Se siente justo que está preparado una energía muy fuerte. ¡No! La puerta. La puerta. No hay aire ahí afuera. La cerraron por completo. Sí. Estaba abierta. Sí. Estaba abierta. ¿Estaba abierta? Sí. Estaba abierta. Yo la abrí cuando pasamos. Sí. Sí, se cerró a nosotros ya. O sea, ¿no acabas de ver cómo se estaba moviendo? A ver, vuelve a la abrir, así. A ver, vuelve a la abrir. Puede que... ¿Aquí no vio la niñez aquí? No. ¿Aquí no vio? Ok. No, pero te estaba diciendo que justo en el lugar donde Laura le estaba alumbrando, yo estoy aquí parado, se siente como una energía muy, muy especial. Me llamó algo la que... Mira, 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 mira. No, no se espante. ¿No hace el aire? No, no, porque no había ahí afuera. Espero que sea el aire, eh. Estábamos mencionando lo del aire hace ratito. Hay una energía muy especial aquí. Me voy a atrever a decir algo que no lo quería decir así. Laura dijo, huele rico, le dije, son las flores de Liz. Pero desde que entras, es un olor como de cuando están velando a alguien o un velorio. Entonces, así lo percibí desde hace rato. Y sí, la energía aquí en este punto es como muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. A ver. ¿Por qué tiene nombres ellos? ¿Esto es una araña? ¿Esto es una araña? ¿Y la caja? Sí, todo esto. ¿En dónde? Ah, sí, 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 sí. Don Julián creía que su muñeca era especial. Tanto el amor le tenía que la gente empezó a creer su historia. Y de hecho, la misma gente cree que Agustinita cumple deseos o que limpia las malas vibras. El cajón que ven adelante de ella, repleto de cosas, son donaciones que la gente le hace a Agustinita para pedirle un deseo. Se van a dar cuenta que entre todo esto hay monedas, truceras e incluso hay identificaciones como Ines o incluso militares que la gente le tiene que agustinita para que le cumpla el deseo. De hecho, se pueden dar cuenta que es una de las únicas muñecas que hay aquí que parece incluso casi nueva. Pero lo curioso de la muñeca es que tiene más de 70 años aquí en la chinampa. Se mantiene intacta. Se mantiene intacta. Justamente. Y de hecho, allá al fondo van a ver una muñeca con corona de cores amarillas. Es la primera muñeca que Don Julián recolecta a lo largo de su vida y es la primera que inicia esta leyenda de las muñecas. ¿Cuál es? Esa que están alentando. Esta. Ah, ok. Lo curioso viene aquí. Se van a dar cuenta que ella sí está... ¿Qué? Ah, sí. Estas. Se están moviendo. Se siente un aire... Pero es la corriente, ¿no? Que entra por allá. No. Sí, ese quiere. Ah, se van a dar cuenta que la muñeca, a diferencia de la Agustinita, sí está muy deteriorada. Que pareciera, este, incluso rota. Es lo que le hace Agustinita ese tono tan especial. Que pasa y pasa el tiempo y no se pone fea. De hecho, hasta ahorita les podría decir que no está rota. Ustedes pueden ver que no está destruida, no está manchada. A diferencia de todas las demás. Wow. Sí. 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 Los colores y sabores. Las habitaciones de esta noche, la puerta, el olor también que menciona Laura. Eh... De repente, cuando uno entra a estos sitios, híjole, ves que, que, que los muñecos de repente también sienten esas miradas penetrantes de todos lados. Es una cadáverica. Y me queda claro que, que esta noche va a estar algo fuerte. Porque, bueno, por Dios, al tercer bloque, amigos. Y, es cierto, tengo, tengo la intuición de que en el lugar que murió la niña, ¿Qué está haciendo? Posiblemente, vengan muchas más las discusiones de las cuales, ya esta noche ya nos han ocurrido. Estamos, Ezequiel, en una de las, de las partes más importantes de esta isla. Que es la que resguarda, prácticamente, como en memoria, tanto esta pequeña como Don Julián. Así es, estamos en uno de los lugares más importantes de la isla. De hecho, estamos en el lugar donde se encuentra el cadáver de la niña. Van a notar que aquí está su cruz. La cruz gris es de la niña, tanto que la cruz oscura es de Don Julián. Soy yo. Ok. La cruz oscura es de Don Julián. Que también, algo curioso de esto, es que su cuerpo fallado en este mismo sitio. Él estaba pescando y en una de esas le da un paro cardíaco y cae tirado al agua. Se van a dar cuenta que, de hecho, esta parte de la isla está deslavada. Sí. Eso quiere decir que el nivel del agua ha ido bajando conforme ha pasado el tiempo. Hace unos 70 años eran unos 3 metros de nivel de altura del agua. Esto es una prueba gráfica para que vean que esto es una historia cierta. No es algo ficticio. Ustedes mismos pueden ver que es una gran altura de la cual la muchacha tuvo que caer para terminar ahogada. Sí, estamos hablando de que le llegaba más allá del tronco, no Ezequiel. El nivel del agua. Exactamente. Sí, ¿no? Exactamente. Y se pueden dar cuenta ahorita donde estamos parados. Que ha ido bajando. Y bastante. Sí. Pueden darse cuenta también que, de hecho, están ahí las letras del señor Don Julián Santana. Cuando es que fallece, cuando es que nace, y de hecho es un recuerdo de su sobrino Chope, el cual hizo esta pequeña cruz para él. Sí, sí, muy bien. A escuchar un poco de movimientos, sobre todo acá atrás, pero acá atrás no hay nada, está el lago. O sea, más bien está el canal. Sí, está el canal. Es esta mujer que nos anda siguiendo. Es la que se siente. La presencia del señor Julián sí se siente, fíjate, pero es como cíclica. ¿Y llega y se va? Sí, va y se va. Llega, se va. Y sí se aparece más, pero en aquella zona del fondo. Allá es donde se escucha, bueno, y se manifiesta. La energía de la nena, sí la siento, sí la siento así como que viene y va, pero la más fuerte en este lugar es la de esa mujer que la veo, pues, fea a final de cuentas. Sí existe. Su energía. Se volvió a simbrar. Sí, otra vez se simbró. Esta parte ya van dos veces que se simbra. Es como si alguien brincara y movía el piso. Lo cual no es raro, le recordamos que estamos justamente parados en el sitio donde se encuentra o se encontró el cadáver de esta niña, de esta muchacha, lo cual de hecho es algo muy cotidiano que pasa seguido, que se sientan ese tipo de movimientos extraños en la isla o en esta parte de tierra. También, de hecho, si logran escuchar, se escuchan como que lamentos a lo lejos. Lamentos a lo lejos, sí. Es muy común, ¿no? Más que nada, ahorita en la noche sí, sobre todo también en las mañanas, ya es algo que muy cotidiano te suele pasar. Me gustaría terminar en esa cabaña, amigos. Aquí tenemos, sí, hace octaves, aquí vamos a ver qué podemos encontrar, ¿por qué traemos evidencia real manjarle muerto? lo que sucede con este, con esta, con esta cámara, entonces, si miramos, si nuestro especialista lo tiene, para hacer contacto, bien, 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 porque, hay que mencionarlo, que cuando entramos, precisamente, el ambiente empezó a cambiar la onda, pero inmediatamente vino el reflejo, precisamente, en esa pared, o sea, de donde estamos ahorita, este, presentes y enfrente, y allí vino, y curiosamente, este, en donde tú, al salir, detectas la presencial energía. Sí, cuando entramos, me llamó mucho la atención, porque sentí a alguien ahí, en esa zona, de esa esquina, y pues, obviamente, pues, cuando bajamos luces, sentimos que algo se nos acercó, salió, se nos reflejó en el cristal, y pasó hacia otro lado, este, y pues, regresamos a este lugar, para ver si volvemos a tener, como que, el contacto, ¿verdad? Así es. Porque es donde, este, se manifiestó con nosotros, pero así, su cara se viene a esa esquina, exactamente aquí, como agarra, se asoma, y se retira. Vamos a bajar las luces, flaquita, por favor, si me apoyas, para poder observar. ¿Cómo es esa cosa? Sí, es que, pero es como que, como un... ¿Cómo se puede hablar? Como un aspecto, ¿no? Como un agua. Algo amor, o algo... Algo raro. Y eso no estaba ahí, ni el reflejo de la muñeca. No hay nada. Y te digo, aquí a la... Y desde que entré aquí a la isla, te dije, esto es algo feo. Sí. Es algo que no puedo dar como una descripción en sí, pero está feo, está feo. Y mira, la foto lo dice todo. Y no es un reflejo de algún muñeco ni nada. No, no sé. ¿Tu agua es una muñeca? Sí, es el pelo. Sí, es el pelo. Sí. Y se ve como extraño, ¿verdad? Sí. Amoroso. Y sale un lado de donde está el... Es el cuchillo. Es el cuchillo. Y aún no hay nada. Pero no hay nada. No, no hay nada. Aquí está. Aguas. Nos aventó una muñeca. Sí. ¿Lo sé? Sí. ¿Aquí la aventó? No. No. Todos estamos aquí. Mira, aquí estamos todos hechos. No mames. Esa no estaba. Me sentí, pero... ¿Alguien la aventó? No. Ahí está en la esquina. Esa muñequita de dónde estaba, este... Está aquí. Pues, de hecho, estaba colgada, ¿no? Ahí pueden darse cuenta que no es la única muñeca que está colgada en el techo. Y parece ser que sí cayó justamente de donde están los alabres que lo cuelgan. Pero sí, parece ser que se cayó sola. De hecho, sería buena idea tocarla o no tocarla. Ah, sí, sí la puedes tocar. Sí. ¿De dónde se cayó? Bueno, sobre todo porque ya dijiste que aquí hacen... Ah, estaba colgada, miren. Y miren, de hecho... ¿No se va subiendo? Muchos de... Lo curioso es que las muñecas no están amarradas con hilos, están amarradas con alambre. Ok. Miren... Pero entonces es más difícil que se vengan, ¿ese quién no? De hecho, miren. Sí, miren. Está el clavo y alambre. Es alambre recocido. Exacto. No. Muy pocos muñecos están colgados con hilo. Mayormente tratamos de colocarlos con alambre y clavos por lo mismo de que se suelen caer. Wow. Bueno, amigos, pues ya nos empiezan, sí, ya nos empiezan a mover cosas. Y claramente aquí sí se resguarda sobre todo mucha, mucha actividad. ¿Y ese olor? Sí. Llega un olor. Feo. Medio feo. Huele feo. Como a cabra, ¿no? Como a cabra. Sí, ganado. Fuerte. Pero aquí no hay animales de esos, Ezequiel. No, a cabra, ¿eh? Particularmente es un olor a cabra. Sí, es a cabra. Sí, a cabra. Bastante fuerte. Y estamos en la zona donde se encuentra la brujería, estamos parados justamente en el... Sí, literal. Y se relacionamos con la imagen que vimos. Acá está. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, pasó. Sí, pasó aquí. Aquí, aquí, aquí. A ver, agropense mucho. Es algo blanco. Sí, sí. Pasó aquí, a un ladito de aquí. No sé. Y se fue hacia allá. ¿Están aquí con nosotros? Sí, sí, ya. Aquí pasó uno de nosotros. ¿Quiere contacto? Nos está rodeando. Este, se está dejando ver más. Pero bien clarito pasó atrás de ti, caminó hacia acá y se fue hacia allá. También le... ¿La viste tú, verdad, Iván? Sí. Te digo que está buscando a alguien en específico, pero mira, no me pide contacto. Ajá. Porque es una forma de amorfa. Sí. Pero le llama la atención algo de alguien de nosotros, pero no siempre detrás de quien. Pasó a un lado de ti, así, y se fue así, te hizo así un ladito y se fue hacia allá. Eso fue lo que vi. Pero sí es como si estuviéramos en su zona, ¿eh? ¿Y tú puedes detectar a más o menos a quién quieres? ¿O a quién está buscando? No, para decir nada. No, no. No, no. Nada más le llama la atención a alguien, pero no... La verdad, yo... Toda esta parte es muy, muy, muy caliente. Me quedo muy caliente, muy calada. Me tocas de nuevo. Oh, sí, es cierto. Estás bien cargado de energía de esa parte. Es que también pasó... Es que también pasó como si... Porque la celeste también te traes de ti, ¿verdad? Sí, exacto, sí. No, no sé de quién esté detrás de ti, pero ya anda más cercano a nosotros. Así es. Pero no me queda la información. Como es una zona muy extraña, no me deja sentirse esa cosa. ¿Qué es la persona? Ah, pero es por el grande. La parte la hemos movido. Si pudiéramos a lo mejor... Sí, sí. ¿Cómo me podría explicar? Ser, digamos, como que las personas más sensibles. Porque lo hemos detectado en otras temporadas. Lo hemos detectado en otras temporadas. Que, por ejemplo, el amigo Peri, tu servidor Iber, por ejemplo, somos como los que más... De repente se nos vienen los ataques, exactamente. Entonces, ¿crees que si ellos se pudieran quedar aquí, pudieran jalar más la energía? Obvio, no se impactaría. Sí. Siento que están buscando algún objeto que alguien trae dentro de las cosas. Puede ser un rosario, puede ser algo que nosotros... Yo traigo mis... Bueno, todos tenemos... Sí, todos tenemos conexiones. Sí, tal vez. Tal vez la atuera. Pero sí pasó a un ladito y nosotros dije, ¿quién o no nada? Pero sí... Pues de que nos andan rondando mis planos. De que quien busca algo entre nosotros, busca algo. Eso es lo que alcanzo a percibir. Y pues, no sé, de los que son más sensibles, que si gustan quedarse o avanzamos. Bueno, se están negando, dice el yo. Yo, el amigo Peri, no. Dice la entrada, yo no. Pero, por ejemplo, Ivette, sí ha tenido también varios impactos. Creo que pudiera lo mejor apoyarnos en ese sentido. Sobre todo porque creo que de repente en estos ambientes, Lau, también siendo en cantidad, siento que de repente también se al... O sea, como que dice, no me siento tan cómoda para yo estar... presente, ¿no? Pues sí, así es. A ver, es que si nos quedemos nada más, por ejemplo, Ivette, este... Henry. Henry, tú y yo. Y ellos tres, este aquí en la parte de atrás, o tú aquí. Pero también... Pero no los desprotegaremos un poco. Esa es lo que voy. Sí, sí, exacto. No podríamos separarnos. No sé, Ivette. ¿Seña Fuerita? No. No. Es que como que... Mmm, ya. Puede ser que esté protegiendo algo de ahí. Porque aquí es donde hemos tenido el contacto con ella. Sí, más o menos. Aquí es donde nos pasó a un lado. Sí, sí. La muñeca cayó también. Y la muñeca cayó ahí. Y de hecho, la cara que lograban tomar la fotografía era de este lugar. De este lugar. Has de estar protegiendo algo de aquí. Les digo que aquí afuera es donde se ha encontrado cosas extrañas cuando limpiamos. Y es el único pasillo donde la gente no puede pasar. No suele haber gente aquí atrás. Protege algo. Sí. Sí, protege algo. Así es. Pues ustedes dirán, continuamos, nos retiramos. Pero sí, de que nos andan rondando y tengamos evidencia en la TV. Sí, sí. Eso es lo básico. Hay impactados. Hasta ahorita, pues no. No te separamos si quieres. ¿Escucharon el tejido? El que la ha como la risa afuera, ¿eh? Sí. Nada más están ustedes aquí y los demás están más para allá. Así es. De hecho, es raro que se llegue a escuchar los ruidos de la cocina o de la entrada hasta acá. Que también hace rato cuando estaban en la parte de allá atrás, en el dormitorio del señor Chope, también escucharon crujir las tablas. Sí, las tablas se estaban crujiendo. Pues sí, de que hay manifestación, que venimos a comprobar eso, la hay. Sí, sí, la hay. De que tuvimos acercamiento con esta mujer, pues la tuvimos. Entonces, mira, vamos a irnos retirando. Si quiere algo de nosotros, se le va a cargar o se le va a pegar a quien esté, del que quiera. Sí. Porque al retirarnos, obviamente, va a empezar como... No, es un peligro. Ah, vamos. Ahí afuera, ¿no? Sí, este nos va a seguir. Incluso, pues, se puede ir con nosotros tal vez en el canal. Ah, sí, 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 sí. Ok, va. Sí, eso es, es allá afuera. Muy bien, amigos, pues, esta caballa sí me ha impactado. Sí, eso es lo mejor que se vieron. ¿No hay? Sí. ¿Cómo acampan aquí? No les da miedo. Sí, es que tenemos evidencia. De regreso, para continuar con esta investigación, nos estamos adentrando, por supuesto, a estos lugares y nos llamó la atención sobre todo en donde Henry precisamente se siente, antes de irnos a pausa, en uno de los sitios importantes en donde guardan estas muñecas, siente como una vibración y sobre todo, Olau, el... Otra vez la puerta, ¿verdad? Quiero pensar que es como el aire, ¿no, Olau? Espero, yo espero que sí. Entonces, repito, este lugar en el que estamos, que mencionaba nuestro guía, que hay muñecas, que hay precisamente esta muñeca que tiene ya muchísimos años, que se mantiene intacta y que, bueno, ha mencionado que precisamente también le dejan muchas ofrendas porque ya prácticamente le encuentran de cierta manera milagrosa o le ofrecen ciertos objetos personales. Esto se da mucho, ¿no? La hora trae a cierta imagen, ¿no? ¿Qué pasó, Henry? Una telaraña. Telaraña, sí, hay muchas por este lado. Sí, hay que tener cuidado. Sí, no tengo... Arañas. Acuérdate que un pensamiento... No, 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 no. Pero yo escuché, ¿qué hago? Sí. De gente puede hacer que un objeto se vuelva milagroso. No hay nada. Ah, sí, hay una, mira, ya la vi. Sí. Y en este caso, pues, le empiezan a tener fe a Agustinita, ¿verdad? Se llama. Sí, a Agustinita le empiezan a tener como que fe y empiezan a pedirle por varias cosas y cuando funge, digamos, algo maravilloso, pues atribuyen que es un milagro para... de parte de Agustinita, ¿verdad? Así es. Y se siente mucha acumulación de energía de diferentes... Aparte, recuerda lo que dije al principio, cada objeto del lugar ya viene vibrado por alguna persona y aquí es una acumulación masiva de diferentes energías. Incluso se puede sentir que de algunas, este... de algunos objetos de aquí ya también son personas que también ya trascendieron. Sí. Ya se fueron, pero dejaron impregnada su energía en cada uno de los muñecos. Eso se está moviendo solito. Exacto. Es lo que se acaba de notar. Solamente se está moviendo esos dos y pues tiene muñecos alrededor que no se mueven. Y como se les mencioné, todos están con alambre y todos están con clavos y es curioso que solamente esos dos sean los que se mueven y se pueden dar cuenta que de hecho son muñecos antiguos. Sí. Son muñecos de madera. Y muy pesados. Muy pesados. Sobre todo ese blanco al cual están apuntando la luz tiene ese movimiento de... Y no hay como mucha corriente que tú digas para lo mejor el aire, no sé quién. Y lo curioso también es de que esos son los únicos muñecos que se están moviendo. Y sí, entra corriente de aire, pero sería para que se mueven mal. Sí, claro. Incluso las telarañas se notaría el movimiento. También, también. Así es. Y te digo, pues esa acumulación de diferentes personas, energía, es lo que se siente. Pero sí, otra vez esa cosa allá afuera. Bueno. Esa que nos sigue, la siento por fuera. ¿La sientes? Sí, la siente por fuera. ¿La siente por atrás de nosotros? ¿La siente por atrás de nosotros? Sí. Está acostumbrada a ir, pero a nosotros solamente no. No, claro. Pero es un magnífico. Sí. Siento... ¿Me está empezando a tardar la cara? Sí. Sí, de cierta manera. Anda, pero por fuera. La siento por fuera. Vamos a salir para ver si nos podemos tener contacto. No quiere hablar. Ay, ay, ay. Ay, sí. Está mal. El oído. Sí. Ay, quiere hablar, pero me lastima el oído. Me ensordece. ¿Te quiere decir algo? No le agrada que la vea. No le agrada que la tenga, que la pueda percibir, ver, y la forma en que está. Porque está fea. Realmente es fea. Ajá. Tiene una forma amorfa. Y ahorita me dio el oído queriendo hablar, pero su frecuencia es tan baja y que te lastima el oído, te ensordece. Así es. Aquí la sentí. Digo que aquí anda alrededor de nosotros. No le gusta la luz. Vamos a jugárnosla. Vamos a bajar luces. Ok, va. Va, ahí vamos. Va. Muy bien, pues ya la hora nos dio las indicaciones. En plena oscuridad vamos a andar en esta isla. Ya estamos por culminar, amigos, este recorrido fantástico. Que nos ha traído aquí a Xochimilco. ¿Qué pasó? Aquí atrás. Sí. ¿Te empujo? Tómale al cristal. Ahí se refleja. Adentro. A ver, adentro. Que de hecho no sé si alcanzaron a escuchar que cuando tropezó el compañero se escuchó un susurro adentro de la cabaña. Y de hecho cerré la puerta por lo mismo para que no se escucharan ruidos desde adentro, pero sí se percibió un susurro. ¿Tú has escuchado ruidos adentro? De esta cabaña no, como tal. No, ok. De hecho, donde sí he escuchado cosas... Es en donde hemos documentado más imágenes, ¿no? Exactamente. Pero aquí en esa cabaña de hecho es raro que se escuchen cosas, realmente no les quede aquí. Prosigamos. Vamos a culminar, amigos, en otra de las cabañas. Hay un video impresionante. Hay un video de Ivette, de verdad, si ya se los compartiremos más adelante, pero está impresionante. O sea, ¿cómo sale? ¿Cómo se...? Es para acá, ¿no? ¿Cómo sale en el vidrio y el rostro? Sobre todo, es impresionante. De verdad, ¿eh? Sí. Vamos a entrar a donde se tomó. Sí. Y también donde en nuestra época es una muñeca. Yo sé que vamos a entrar nuevamente para ver que es de cuando estamos acostumbrados. Se suente. Sientan. Sí, otra vez. Otra vez. Uy, no, otra vez. Uy, mi espalda. No, hay que decirlo, amigos. Se siente. Ya solamente venimos literalmente. En ese rincón. En aquel rincón, así es. Y solamente ahorita ya nada más venimos nuestro guía. Ajá. Y somos literal cuatro o cinco personas en las muñecas que estamos aquí, porque todavía ya dejamos al amigo, Peri, que ya se empezó a sentir un poco mal, y Emanuel afuera, para disminuir un poco las personas. Y que, bueno, también siempre son como los más sensibles, ¿no, Lau? Sí. Siempre Kike es el que luego de repente nos da tremendos sustos. ¿Me agarraste la cadera? No, no fui yo. Mira, yo traigo la agarrando la cámara y la lámpara. Me tocaron la cadera. Sí, me tocaron la cadera. Me hicieron así. Aquí está, Lau. Sí, anda alrededor de nosotros. A ver, vamos a guardar un poco de silencio, muchachos. A ver si podemos captar algo. A ver, vamos a guardar un poco de silencio. A ver, vamos a guardar un poco de silencio. ¿Ahí? ¿Quién dijo? ¡Ay, tú me dijiste que habló afuera, habló afuera! ¿En serio? Sí, se escuchó que dijo, ¡ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Clarito, clarito! ¡Ahí, siempre en ese lugar, ese recón! ¡Mande! ¿Sí lo escuchaste? ¿Recuerdan que les dije que aquí había escuchado la voz femenina que decía Ben? Se escuchó técnicamente similar a... ¿Tú lo escuchaste? A la que escuchaste. ¿Sí, también lo escuchaste? Es que es que dijo, ¡ahí! Ahí. De hecho, se escuchó en la parte de ahí atrás. ¡No, no, no! Te digo que es como si cuidara algo. Sí, 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 sí. Y me supongo que ha de estar... Puede ser una entidad que la hayan dejado para custodiar, custodiar los trabajos. Porque normalmente así se trabaja a veces en el espiritismo. Entonces puede ser que hayan encomendado a esta entidad a cuidar algunos trabajos. Otra puede ser también una energía. Que ya radicaba aquí antes de que llegara el señor Julián, ¿verdad? Don Julián. Don Julián, sí. Puede ser que ya haya radicado aquí antes de él. Pudiera ser. Sí, pudiera ser. Pero sí, aquí. Me habló allá en la otra cabaña, pero me aturdió el oído. Y aquí ya se escuchó más clarito. Ahí, cuando entramos aquí, obviamente, pues se siente la vibra más alta de que aquí está. De hecho, otra cosa curiosa de este lugar. Se dieron cuenta que todas las cabañas tenían grava en el piso. Sí. Esta cabaña está en remodelación. Es de las únicas que tiene tierra. De hecho, se siente floca. Sí. Exacto. Se siente floca. Justo apenas la estamos remodelando. Y cuando se quitaron las tablas, todo eso estaba lleno de cadáveres de animales. Todo el piso. Por eso, de hecho, ahorita todo tiene tierra. ¿Toda esta zona? Toda esta zona tenía tablas como piso. Se retiraron. Y al momento de retirarse, se encontró cadáveres de animales de todo tipo. Les digo, se pueden dar cuenta de eso. Todas las demás son de grava. Y que es precisamente a unos cuantos metros de Kirin donde había estos rituales de brujería. Exacto. De hecho, se pueden dar cuenta que estamos hasta atrás de la isla donde técnicamente no podemos ver o observar lo que la gente puede hacer aquí de proyectos o de cosas que hagan. ¿Esos animales, Laura, pudieron haber estado vinculados a estos trabajos? Puede ser que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque tiene una carga pesada esta cabaña. Sí, mucho, mucho. O se siente uno mareado aquí. Es de las más fuertes de la isla, sin duda alguna. Pues mira, ya recopilamos el ahí. Pero clarísimo. La vibra aquí, obviamente, que se siente desde que entramos. Y pues de que existe algo aquí, existe. Y que la captamos en video y fotografía, se tomó. La vamos a estar compartiendo, amigos de Voces. La vamos a estar compartiendo en las redes sociales para que la vean. Tanto el video, ya producción nos estará ayudando. El video, el clip. ¿Qué duraba? La quita unos cinco segundos. Sí, unos cinco segundos. Pero es clarísima la entidad que se ve allí. Y la foto es impresionante. Esa la captó nuestro compañero Henry. Y de verdad, o sea, es tenebrosa, es tenebrosa. Así que, pues no sé, quiero decir, ¿quieres que terminemos prácticamente en lo que eran las tumbas de don Julián y de esta pequeña? Para cerrar esta investigación que estamos realizando aquí en Xochimilco para todos ustedes. Llevándoles, documentándoles este lugar tan emblemático, tan histórico. Unos canales que no le vemos final, sinceramente. Y que, bueno, pensar que México tiene estas historias y que tiene estos lugares, me parece fantástico, sin embargo. Así que, vámonos a lo que son las tumbas. A partir de ahí, concluyemos esta investigación algo de Voces y de más allá.